Un taller de responsabilidad social en instituciones educativas y empresas ofreció la Universidad Autónoma de Coahuila a personal de la propia institución y fue organizado por la coordinación de vinculación a cargo de Eduardo Garza Martínez. ...de nuestra universidad, nosotros queremos llegar a todas las organizaciones de Coahuila en todo este proceso. Vamos a estarlo viviendo, los vamos a estar invitando a todo este proceso para que en cada una en dependencia y en cada escuela y facultad y en cada empresa de Coahuila, como somos ahorita, la región sureste es la región más incluyente que creo que hay en todo el país con nuestros sistemas VALPAR, así tenemos que llevar en responsabilidad social. Tenemos que tener empresas certificadas, instituciones certificadas, dependencias certificadas. Entonces todo esto es un proceso que tenemos que empezar a vivir y a desarrollar y adaptar todas las acciones que hacemos ya de responsabilidad social a una metodología, a un proceso para poder dar testimonio de ellos. Desde hace muchos años, desde su fundación universidad, realiza una serie de actividades en todas sus dependencias y en todas sus escuelas y institutos en las cuales la universidad tiene un alto compromiso con la sociedad dado que ellos nos dan los recursos y la formación integral que damos a nuestros alumnos tiene que ir marcado por ese sello especial. Pero nuestro rector quiere que estos esfuerzos estén más estructurados y más documentados. Y entonces estamos hablando a una fundación nacional que se encarga de todo este proceso y que da acreditaciones y certificaciones en responsabilidad social. ¿Para qué? Para que todas las escuelas y dependencias de la universidad entremos ya a una estructura precisa de cómo desarrollar los procesos, una guía de procesos y también toda la información necesaria para ir realizando las acreditaciones correspondientes. Para Noticias El Molino, Eduardo Sarabia.